Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde la sede oficial del Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Analizamos los puntos clave de esta legislatura, han sido cinco años muy complejos, con una pandemia, una guerra en las fronteras de la Unión Europea y múltiples crisis en el mundo. ¿Qué balance se puede hacer? ¿Qué podemos esperar de la nueva legislatura? Lo analizamos con los eurodiputados de los dos grupos mayoritarios de la Eurocámara, Antonio López Istúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí y con Nicolás González Casares, del Grupo Socialdemócrata. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a los dos veteranos, además, en el programa en esta bonita ciudad. Han sido cinco años muy intensos, una legislatura difícil, pero ¿qué destacaríais de este tiempo? ¿Qué políticas creéis que han marcado la legislatura? Antonio. Yo creo que has empezado con los retos y todo lo que ha sucedido. Digamos, hablemos también de las soluciones, que es lo que siempre nos falta en la política europea. Este Parlamento fue el primero que abrió y el primero que tuvo conexiones telemáticas para sus diputados en el mundo. Luego pudimos coordinar junto con la Comisión Europea en unos momentos terribles y la Unión Europea ha sido la primera en ser vacunada y en tener la solución a lo largo de un año de la catástrofe de la pandemia que se nos ofrecía por delante. Solución. La crisis de Ucrania. Este Parlamento llevaba ya años denunciando las actividades de Putin frente a parlamentos nacionales europeos que no decían nada. Ya lo advertíamos, lo advertimos muchas veces desde este Parlamento Europeo. Lamentablemente sucedió y este Parlamento ha sido el primero siempre en apoyar, respondiendo a la demanda pública. Porque las sociedades europeas estuvieron por encima de los gobiernos y de los partidos políticos a la hora de reaccionar en apoyo del pueblo ucraniano, creyendo que a lo mejor iban a caer en la primera ofensiva rusa. Y no fue así. Es decir, las cuestiones, por ejemplo, como el Pacto Verde. Hemos estado los primeros. Ha habido ahí, la verdad, muchísimas actividades legislativas que han sido, yo creo, únicas en el mundo sobre esta materia. En fin, yo creo que este Parlamento y la actividad que hemos tenido a nivel legislativo en materia de transportes, en materia de migración, por cierto, un pacto migratorio cerrado que nadie pensaba que se iba a cerrar antes de esta legislatura. O sea, que también el ciudadano tiene derecho, yo creo, a saber de las soluciones que se han ofrecido desde esta casa. Nicolás, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu destacarías de esta legislatura? Pues sí que estoy de acuerdo que ante múltiples crisis muy diferentes, la Unión Europea ha dado soluciones a su ciudadanía. Primero nos encontramos con una terrible pandemia, pues entre todos, una para todos, conseguimos esa vacuna, para todos y todas las europeas, independientemente de donde vivieran. Y además, un plan de recuperación que ha podido salvar muchas economías. Pero inmediatamente tuvimos la invasión, la brutal invasión rusa a Ucrania. Y yo creo que ahí también hemos dado la altura. Con una crisis energética que golpeó, golpeó a los hogares, golpeó a la ciudadanía. Y hemos puesto sobre la mesa soluciones que nos han permitido afrontar mejor toda esa subida de precios. Es cierto, con daño a las economías. Algunas más que otras, porque algunas también, como la española, en esas reformas que hemos propuesto desde España, han podido solventar mejor los problemas a los que se enfrentaban los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que en la conclusión y ante retos futuros, decirle a la ciudadanía que Europa no solo funciona ante las crisis, que también hemos propuesto soluciones para elementos trascendentales para nuestra vida en los próximos años. Se ha mencionado el pato migratorio, se han mencionado cuestiones como aumentar el balance de género, los derechos de las mujeres. En las plataformas de trabajo que estamos votando estos días, en las plataformas de trabajo de los riders, también hemos incrementado los derechos. Es decir, que se han hecho cosas en lo social, en lo climático, en lo energético, también en proveer de nuevos fondos ante crisis. Creo que esa es una de las cosas que queda para la historia, ¿no? Es decir, una deuda mancomunada europea para dar soluciones a crisis, que creo que debe ser un instrumento a tener en cuenta para los próximos años. Antonio, hacía mención a la lucha contra la crisis climática, al pacto verde europeo, pero últimamente ha sido un poquito denostado, muy criticado. Ahora todo apunta a que esta emisión se va a reducir. ¿Nicolás, es lo que va a ocurrir en la próxima legislatura? Bueno, yo no creo que sea así y no creo que deba ser así. Para Europa, parar esta transición energética y esta transición ecológica sería el error de todo este siglo. Para mí sería un error estratégico, porque tenemos que avanzar en tecnologías verdes, porque nosotros no tenemos petróleo y gas y tenemos que hacernos más autónomos en nuestro ámbito energético, pero también incrementar nuestra capacidad en esas tecnologías que son las del futuro. Por lo tanto, es cierto, podremos discutir a veces el ritmo de avance de nuestra ambición, pero no detengamos esa ambición y, sobre todo, dar pasos hacia atrás será pagado por los europeos y europeas. Por lo tanto, hago un llamamiento a confiar en este Pato Verde Europeo y a confiar en estas elecciones europeas, en las fuerzas que de verdad quieren progreso y ambición contra la lucha para el cambio climático. Antonio, ¿quieres hacer alguna...? Pasos atrás no veo. Lo que veo es un poco de racionalidad. Ha sido una actividad legislativa tremenda que ha afectado y no se han hecho los estudios de impacto con agricultores, ganaderos y pescadores, por ejemplo, que son sectores que se están manifestando diariamente en nuestros países europeos. Entonces ahí yo creo que la próxima legislatura yo creo que tiene que tener en cuenta y me da un poco la sensación por dónde van las cosas que va a tener más en cuenta esos aspectos en lo que afecta la parte también económica y, bien mencionada, la parte social, porque hay mucha gente también, oye, que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de una regulación y, sobre todo, la competencia desleal que desde otros países fuera de la Unión Europea que no están cumpliendo con estos requisitos que se deben cumplir, también afrontar también ese dato. Y eso en la próxima legislatura lo tendrá que ver. En esta legislatura ha estado muy marcada por la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha dicho que seguirá apoyando al país el tiempo que haga falta. Lo que pasa es que estamos viendo también qué más puede hacer la Unión Europea porque hemos visto ciertas reticencias, por ejemplo, en el caso del envío de sistemas de defensa antiaérea, que muchos países son reticentes. ¿Tiene un límite la ayuda ilimitada a Ucrania, Antonio? Porque aquí hablamos, por ejemplo, de la creación de un ejército europeo. Pero si ya tenemos uno, es el ejército ucraniano, que está luchando por nosotros. Frente a Putin no se va a quedar en las fronteras de Ucrania, evidentemente. Va a intentar avanzar y buscará cualquier excusa. Será, pues, yo que sé, un paso o lo que sea, o algo, una reivindicación histórica. Es decir, tenemos que tener perfectamente delineada la ayuda a Ucrania. Por cierto, siempre decimos que los americanos se van, que los americanos nos abandonan a todos. Pues 60.000 millones que acaban de aprobar el Congreso norteamericano para ayuda militar a Ucrania. A ver si los europeos estamos a la altura. Y los americanos nos abandonan a los americanos. Y no nos abandonan a la fuerza norte de Europa. Y debemos mantenernos unidos, apoyando a Ucrania. Sin lugar a dudas, como hemos hecho en estos últimos años, desde que se produjo, esa brutal invasión. Por lo tanto, Europa debe mantener ese pulso. Y debe mantenerlo y aumentar sus capacidades de defensa. Sin caer en discursos bélicos. Simplemente que nosotros tenemos que defendernos de una amenaza que sabemos que existe. Yo no sé dónde se va a detener Putin, pero desde luego su retórica no es la de conformarse con un pedacito de Ucrania. Por lo tanto, los europeos tenemos que ser conscientes de que existe esa amenaza, que hay países que la sienten más que otros, pero son europeos y europeas como nosotros los que en esos países se sienten amenazados. Por lo tanto, por solidaridad europea, tenemos que contribuir y buscar ese apoyo, pero unidos, todos en la política, todos debemos mantenernos unidos. A mí me resulta difícil entender que haya fuerzas políticas que no quieran aumentar este apoyo a Ucrania. Nos queda muy poco tiempo, pero en estos últimos años, en esta legislatura, hemos visto un acelerón para que prácticamente todos los países de los Balcanes ahora mismo sean candidatos a entrar en la Unión Europea. Además, a Ucrania, también a Moldavia. ¿Será la próxima legislatura la que se prepare definitivamente para una ampliación, Antonio? Debe serlo, debe serlo para países que son candidatos, que van a serlo y que deben cumplir con todas exactamente los mismos requisitos que hemos cumplido todos los que han entrado en la Unión Europea, ni más ni menos. Evidentemente, hay un caso particular, el caso de Ucrania, que está en medio de una guerra. Evidentemente, habrá que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, empezar a trabajar ya en la lucha contra la corrupción que había en Ucrania anterior. Hay pasos que se pueden dar para asegurar esa candidatura, que a lo mejor tarda un poco más. Hay países como Moldavia, que están a punto de caerse bajo el yugo del régimen de Putin. Y los Balcanes, hay una influencia tremendamente fuerte rusa de desinformación, de fake news, anti-europeísmo, que debemos combatir dándoles también a ellos una esperanza, porque al fin y al cabo son países europeos, que lo que tienen que hacer es cumplir con los requisitos. Y darles esa esperanza a los Balcanes, que, por cierto, históricamente, todos recordamos, por la Primera Guerra Mundial, es una zona de Europa especialmente candente y lo sigue siendo. Luego hubo la guerra de Bosnia, etcétera, etcétera. Nos conviene tener a los Balcanes aliados y dentro de la Unión Europea. ¿Es factible una ampliación en 2030, Nicolás? Bueno, todos soñamos una Europa unida y cuanto más grande, mejor. Por lo tanto, debemos caminar hacia esa ampliación. Yo quiero mencionar también que durante la presidencia española, en el segundo semestre del 23, pues se conformaron las candidaturas Ucrania y Moldavia. Y yo creo que debemos caminar firme. Hay países que llevan más tiempo esperando. Hay que ser estrictos en el cumplimiento del Estado de Derecho, de todas las condiciones, como ya se ha mencionado, y también avanzar en una arquitectura que nos permita una mejor gobernanza de la Unión Europea, porque vamos a ser más. Y probablemente la arquitectura gobernanza que tenemos ahora se va a complicar. De tal manera que tenemos que avanzar exigiéndolo a esos países, pero también nosotros creo que debemos embarcarnos en algunas reformas que nos permitan mejorar la manera en que integramos a esos países. Vamos a ver qué nos depara la próxima legislatura. Muchísimas gracias, Antonio, Nicolás, por vuestra disponibilidad. Nos esperamos y os vemos en la próxima legislatura. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en Español.